Buenas, otra vez. Hemos encontrado ya un camping aquí en Lisboa. Estamos a 25 kilómetros de Cascay. Este camping se llama Camping Lisboa Camping y Bungaló. Lo tenemos aquí. La noche son 25 euros, lo que nos han cobrado, un poquillo más caro que el Orbitur Camping de Guincho, de Cascay, que fueron 55 euros las tres noches. Pero bueno, es un camping con muy buenas instalaciones. Creo que es el anterior, que se llamaba Monsanto. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es, hemos visto que desde el camping salen varias líneas de autobuses para Lisboa e intentaremos ir a la plaza del comercio, que es céntrico, y ver la catedral y algunos rincones más. Vamos a mandar unos saluditos a la familia Cabello, que ya es hora, ¿verdad? A Marían Martínez y Jesús Cabello, a la familia, a los papis logroñeses. Saludos, besitos, que estamos bien. Y pues nada, aquí vamos a enseñar un poquito. Está lloviendo, como veis, sigue lloviendo un poquito, nublado. Está gris. Vamos a enseñar un poquito el camping. Aquí los alrededores son preciosos, con árboles, hojes, como veis, amarillos. Y hay zonas que son de acampada libre, con tierra y otros con cemento, que es en el que nos hemos quedado en esta parcela. Así que nada más, seguiremos conectando, seguiremos viviendo, seguiremos experimentando, seguiremos descubriendo. Feliz sábado, feliz fin de semana, besitos a todos y seguid emocionalizándoos. ¡Chao!